¿Qué es el sistema de identificación? ¿Qué es el sistema de identificación? Tener esta validez, esta identidad digital en formato electrónico, tenemos todo lo que son leyes, reglamentos y resoluciones administrativas. Entonces, generalmente y en todos los lugares o países siempre existe una ley, una ley de firma electrónica y un reglamento, el reglamento a la ley, en donde se dice cómo va a funcionar la firma electrónica y qué efectos jurídicos tendrán. Ahora, la firma electrónica son los mensajes de datos posicionados dentro del mensaje de datos que nos permite identificarnos en relación con el mensaje de datos que vamos a firmar. Entonces, en ese sentido, al tener yo algo en formato digital, puedo asociarme a mi identidad, garantizando que ese documento tenga validez en el tiempo. Para hacer esto posible, generalmente necesitamos resoluciones o reglamentos que nos permitan avalar la firma electrónica, así como el pilámico en que vamos a utilizarlo. Partimos de que tenemos un certificado digital. Este certificado digital es la información de nosotros dentro del ámbito digital. Ahí está la identidad nuestra, se hace una validación de todo lo que es nombres, apellido, puede ser dependiendo del tipo de certificado, si es un certificado de persona natural o de funcionario público o de una persona jurídica. Están todos estos datos que Alina validó a través de una autoridad de registro, hablando ya de PKI. Y entonces, en esta autoridad de registro lo que vamos a hacer es que se valide toda esta información y nos emita un certificado digital en cualquier formato que sea admitido en el país, como es actualmente el token de firma electrónica. Entonces, hablamos de que con el certificado digital nos va a permitir comunicarnos dentro del mundo digital y nos va a permitir dar garantías de seguridad, de confianza a través de lo que es la firma electrónica y la infraestructura de clave pública. La infraestructura de clave pública no es más que un mecanismo que se ha ideado en el mundo electrónico de un momento para garantizar el uso de firma. O sea, existe una normativa, una legislación en el país donde habla de que debe existir una herramienta para tener el mismo uso que teníamos con el lápiz de papel y la firma manuscrita. En ese sentido, sale la firma digital o la firma electrónica. Entonces, a través del uso de clave pública, de momento se cubre esto con la firma electrónica. No quiere decir que a futuro pueda ser otro mecanismo, pero es el mecanismo que actualmente se utiliza para garantizar la identidad, la integridad de los documentos. Entonces, el no repudio quiere decir que alguien que ha firmado no puede decir que no lo ha hecho, que es el autor de ese documento y que apruebe y reconoce. Entonces, si yo tengo un certificado digital y tengo acceso a este dispositivo, a este token, por ejemplo, o un certificado en cualquier otro contenedor, garantizo que yo soy la persona que ha firmado ese documento. Entonces, no puedo decir que yo no lo he hecho o es lo que busca garantizar a través de esta propiedad. Existen definiciones de siempre a través de la región, como es lo que es el uso de firma electrónica simple y certificada. En este caso se habla de firma digital y firma electrónica, en donde se le dan los efectos respectivos de acuerdo sea el caso. Esto quiere decir que cuando hay una entidad de certificación que está acreditada en un país, la firma o los certificados que éste emite tienen validez legal. En algunos países la firma electrónica ha avanzado, además, aquí es firma digital. Y la firma electrónica puede ser a través de una huella digital o cualquier mecanismo que nos permita dedicarnos de forma onírica ante los sistemas. ¿Qué propiedades tiene la firma electrónica? Tenemos todo lo que es autenticidad, integridad, si no lo pude. Integridad quiere decir que un documento, una vez que ha sido firmado, no puede ser modificado. Una de las propiedades de la firma electrónica es que yo tengo un documento y ese documento le aplico una función, es un resumen del documento. Ese resumen siempre va a ser único. Y hacer este resumen único, el rato que yo cifro esa información, estoy firmando electrónicamente. Al descifrar esa información lo que voy a conseguir es que ese resumen no haya sido alterado. Y si al aplicar esa misma función en el documento inicial se obtiene el mismo resumen, quiere decir que el documento no ha sido modificado desde que se ha creado. No repudio lo que les acabé de mencionar. Y la autenticidad quiere decir que el documento es auténtico, que fue generado por la persona que mencionó y no se ha modificado. Entonces, la firma electrónica atribuye una validez legal al documento, por lo tanto el documento no puede ser repudiado por el firmante. En algunos casos también tenemos sistemas en donde el no repudio significa que la persona ha recibido el documento. Pensemos, por ejemplo, en un casillero, un casillero judicial, en donde queremos que le diga la información a una persona. Entonces, el no repudio se garantiza también del lado del suscriptor o de la persona que es usuario de la firma electrónica, sabiendo que esa persona al ingresar a un sistema va a recibir el documento. Entonces, no puede decir que no ha recibido esa información y la persona que lo generó no puede decir que no lo ha generado. ¿Qué efectos tenemos? Puede ser la firma electrónica con una prueba en juicio, es decir, que la firma manuscrita que ya hemos visto, no es repudiable, es íntegro el documento y tenemos la autenticidad del documento. Esos son los efectos legales de una firma electrónica. Estamos hablando de que tenemos un prestador de servicios de certificación, una entidad que emite certificados digitales para usuarios finales, en este caso es la CID, a través de la ATT, que emiteó el certificado auto-firmado, que es la raíz de Bolivia, y a partir de ahí se genera una cadena de confianza en el país, que nos permite garantizar la identidad en origen y la paternidad del firmante a través de un certificado digital. Un documento, un documento electrónico que tenemos, más el uso de firma digital lo garantiza que es íntegro, que el documento no ha sido modificado desde que fue generado. Si este documento, por algún mecanismo, es modificado, si yo tengo un documento PDF, por ejemplo, y le saco un resumen hash, siempre va a tener un valor de un mismo tamaño que ese resumen hash. Si yo tengo un documento que tiene más dos o dos, es un tamaño distinto, siempre va a tener un resumen hash del mismo tamaño. Este resumen siempre va a ser el mismo, y este resumen se incluye o se cifra dentro del documento que es la firma electrónica. Si es que este resumen o este documento se incluye a cualquier letra o se modifica, el resumen hash va a ser distinto, y esto lo que nos va a permitir es saber que el documento ha sido modificado desde que fue creado. Certificado digital, a diferencia del mundo del papel, no puede decir que él no creó ese documento. Si yo tengo mi documento firmado con mi certificado digital y yo soy el custodio de ese certificado, no puede decir que no fui yo. Puede ser admitido como prueba de juicio. Como ya vimos, tenemos todo lo que es la autenticidad, más la integridad y el no repudio, que nos permite garantizar que el documento no ha sido alterado ni que puede ser presentado como prueba de juicio y con equivalencia de una firma manuscrito. La equivalencia que acabamos de ver, un poco, si le pasas esa red en chiquilla, y vamos ya a lo que es las herramientas que nos permite hacer esto. Tenemos una infraestructura de clave privada que está formada por una clave pública y una clave privada. Entonces, a través de algoritmos asimétricos, nos permite saber que tenemos asociado una clave pública con una clave privada. Entonces, así como siempre que yo firme digitalmente un documento con el uso de mi clave privada, una persona puede validar ese documento firmado mediante el uso de una clave pública. La clave pública va incluida dentro del documento firmado y nos sirve para validar ese caso, que ese resumen no haya sido modificado. Entonces, tenemos todo lo que son los sistemas o las herramientas que nos van a permitir esto. Tenemos un conjunto de reglas. La entidad de certificación tiene unas declaraciones de prácticas de certificación y políticas de certificados. Y las políticas de certificados nos dicen cuáles son los límites de uso de un certificado. Por ejemplo, si yo leo en una política de certificado que me dice que sirve para firma y autenticación, quiere decir que cuando me emiten un certificado en ese dispositivo físico, por ejemplo en un token, me va a permitir firmar y autenticar más sistemas. Ejemplo de autenticación, cojo, entro a la página web de la universidad, conecto a mi dispositivo digital y me permite ingresar al sistema. Posterior a eso, yo podría, por ejemplo, coger y firmar mis deberes o mi asistencia a tal frase o tal documento. En el caso de los docentes, se podría firmar actas de calificación. Cualquier cosa es existible en un sistema. Tenemos adicionalmente... Todo este conjunto de reglas nos va a decir cuáles son las políticas a nivel internacional. Entonces, si yo recibo un documento firmado como certificado de Bolivia, entonces yo tendré que leerme la declaración de prácticas y políticas de certificados de los organismos que están quitados en el país para saber si es que yo considero que es válido o no ese documento. Y hay otros mecanismos que se utilizan en la Unión Europea para garantizar la interoperabilidad. De momento, eso en Latinoamérica no existe, pero es hacia algo que en teoría, en algún tipo de forma, se podríamos apuntar. Entonces, esto sirve para poder comunicarnos con usuarios. Usuarios que no necesariamente tienen su firma electrónica, pero son usuarios de firma electrónica porque reciben documentos firmados electrónicamente. En ese sentido, uno es un usuario de firma electrónica cuando empieza a recibir una factura electrónica firmada electrónicamente, cuando empieza a recibir un acta de calificación firmada electrónicamente, sin ser dueño todavía de su firma electrónica, ya es un usuario y tiene que responder a estas reglas que comentamos, establecidas de cada uno de cada país. Y esto se logra a través del uso del certificado digital y el ciclo de vida del mismo. El certificado digital tiene una vigencia. Entonces, tenemos un certificado que se renova cada año en donde nos preguntan información nuestra, validamos la identidad de la persona y nos generamos un certificado con una habilidad de un año que nos permitirá firmar durante ese año sin problema. Si es que ese certificado, por alguna causa, está comprometido, me robaron mi dispositivo, alguien conoce el PIN de mi certificado por algún motivo, yo considero que puede ser vulnerable, entonces yo puedo revocar ese certificado. Y posteriormente caducará en un año y tendrá que sacar un nuevo certificado adicional. Como vimos, un poco de las reglas. A través del certificado digital tenemos la emisión, la suspensión, la revocación y la renovación. La suspensión puede haber, suspensión y reactivación. Es como cuando se pone una tarjeta de crédito y ha estado suspendido porque no encuentra el plástico de la tarjeta. Podría yo encontrar el plástico de mi tarjeta criptográfica, mis bancas, a través de la cédula de identidad. O no encuentro mi dispositivo token, entonces yo creo que puede estar comprometido. Puedo dejarlo suspendido temporalmente. Habitualmente, eso depende de la política de cada entidad de certificación para ver si se van a incorporar o no a esto. Actualmente ustedes utilizan tokens, pero hay otras formas, hay algunas formas de entregar los certificados digitales. Las tarjetas pueden ser en tarjetas inteligentes. La tarjeta inteligente puede ser su misma cédula de identidad donde se puede incluir un certificado digital en el área de datos. Y podría ser también a través de certificados o token virtuales que se pueden almacenar en dispositivos remotos, permitiendo también entrar en la presencia de un dispositivo físico. Entonces, para esto también necesitaremos mecanismos para autenticarnos. Nos pedirá una clave a nuestro certificado digital dependiendo de las heridas. Tenemos el ciclo de vida de los certificados. Yo como entidad de certificación tengo mis medidas de seguridad. O sea, yo mito certificados, pero yo tengo que garantizar que la información que yo he pedido de forma confidencial para emitir un certificado si fuera de persona jurídica está bien resguardado. Porque puede haber datos que son privados en la información que me entregó. Entonces, tengo medidas de seguridad para esto, para resguardar toda la información de mis usuarios, para la emisión de mis certificados. Y brindar los niveles de seguridad porque al final una entidad de certificación es un tercero de confianza. Y estoy dando el servicio de que otros confíen en mí para que se pueda tener todo el sistema y infraestructura de la República. Tenemos el cumplimiento normativo y las declaraciones legales. ¿Quiénes son los usuarios de firma electrónica o quien es para sacarnos que cada firma electrónica son todos los ciudadanos? Son todas las personas naturales que necesitan hacer un trámite a través de firma electrónica. Todos los profesionales, cuando por ejemplo que hablamos de un colegio de abogados o demás que quieran tener una firma electrónica que está asociada a esa profesión o demás colegios de ingenieros. Puede haber también el tema de funcionarios públicos para que sea la firma válida en todas las funciones inerentes al cargo que desempeña en su momento. Miembros de organizaciones privadas que quieren firmar documentos electrónicamente, puede ser cualquier empleado de la empresa del departamento de contabilidad o puede ser el encargado del departamento de exportaciones o importaciones que necesita firmar documentos dentro del ámbito de la función que desempeña en tal empresa y el mismo representante legal de una empresa que tiene que firmar varios documentos como pueden ser facturas electrónicas y muchos más. ¿Cuáles son los usos de la firma electrónica? ¿Y qué podemos usar? La firma electrónica puede ser utilizada en todo el tema tributario. ¿Sí? En todo el tema tributario que podemos empezar a generar factura electrónica en lugar de factura física en el momento que la agencia de tributaria esté lista aquí podría recibir en línea todas las facturas y estas facturas nos ayudarían a reducir el uso de papel. Tenemos, por ejemplo, todo lo que son multas de tránsito que podría llegarnos con la prueba de la contravención que se hizo con los fotorradares y demás y la respectiva notificación firmada electrónicamente por el organismo de control. Tenemos el tema de historias clínicas posiblemente es uno de los ámbitos que no se puede utilizar bastante bien para que hay una historia clínica del paciente un experiente electrónico judicial en donde se incluye toda la información de un caso de un juicio electrónico sin necesidad de papel. Todos los procesos de digitalización que se pueden hacer a través de una notaría electrónica de lo que tenemos en papel y demás normativas siempre vamos a respetar la misma normativa que teníamos en papel si por decir la normativa nos decía que esta información tenía que estar resguardada siete años para temas tributarios o demás quiere decir que nosotros tendremos que de alguna forma resguardar siete años las estructuras electrónicas que el organismo o el organismo de control va a tener sin embargo ya podrán custodiarse de manera efectiva o se planteará un respaldo dentro de los mismos organismos de control y se beneficia el control a los contribuyentes. Y entonces más o menos la idea de esta charla era hacer algo rápido y que tenga algunos elementos más altos. ¿Tienen alguna pregunta sobre el uso de firma electrónica en algo que se les ocurra en este ámbito o que qué dudas tienen sobre la firma electrónica? Repitiendo la pregunta quería saber si aquí en Bolivia ya toda la normativa legal está está lista para la firma electrónica. Buenas noches soy Cibar Sager director del ANSI y nosotros somos la entidad certificadora pública ya es más de un año que estamos emitiendo certificados digitales la normativa está completa desde 2011 el valor legal de la firma de la firma digital significa que cualquier documento digital digitalmente firmado tiene el mismo valor legal que un documento con una firma manuscrita y que no se puede rechazar digamos su recepción por parte de cualquier entidad pública entonces ha tenido varios pasos en los años pero desde 2016 ya estamos emitiendo ya más de 2.500 firmas se usan masivamente en los traentes de exportación está bien ya está funcionando bien entonces ya no falta nada más bien se está buscando mayor adopción en los lugares donde corresponde que se utilice tiene sus ventajas o desventajas es muy seguro y también es medio complejo de implementar todas las mejoras en términos de seguridad siempre bien una contraparte de complejidad con los trámites pero un poco de costos pero en muchos casos sí vale la pena entonces no falta nada más que las ganas también de implementar buenas noches la figura de la autoridad de registro en nuestro país la tenemos ya aterrizada y ahí está implementada ¿cómo podemos votar por esto? sí igualmente está previsto esta figura de subcontratación de alguna forma por parte de las entidades de sus certificadas hacia agencias de registro que puedan operar con presencia en todo el territorio para poder estar cerca de los usuarios para poder hacer registro físico porque la firma digital requiere siempre sacar la foto verificar la identidad después puede ser todo digital pero hay un primer paso que es el registro que sí tiene que ser presencial y en el mes de mayo la ATT que es la reguladora de mi tema ha emitido una regulación que define los lineamientos para poder establecer agencias de registro entonces es muy nuevo hasta ahora no tenemos tenemos digamos una semi agencia de registro que es la aduana que es un convenio interinstitucional que nos ha permitido delegar algunas funciones de forma que en todas las fronteras y todas las capitales de departamentos sí se está registrando pero es diferente para el sector agonero entonces lo que estamos ahora viendo las varias entidades públicas inicialmente es como armar agencias de registro de forma que en cualquier lugar del país sí se puede hacer un registro fácilmente también es importante que salga normativa por ejemplo de organismos de control como Contraloría General no sé cómo se llama aquí pero Contraloría General del Estado entonces en ese sentido tienen que establecer que la firma electrónica va a tener también procedimientos para cuando se hacen los controles posteriores de Contraloría entonces que digan cómo va a ir a guardar los documentos firmados electrónicamente cómo se va a ir respaldando esa documentación en el tiempo entonces siempre va a haber el hecho de que yo tenga miedo a un cambio y diga no o sea cómo van a guardar esto y si se pierde prefiero que me entreguen una copia en papel entonces hay que ir cambiando el chip un poco a los abogados en la función judicial fue tenaz sin embargo ahora les decimos bueno si quiere tener su propia cortis en un disco también y tenga su respaldo o sea uno es libre de tener su información y demás pero también tenga confianza en que este cambio puede ser algo positivo muchas gracias un aplauso para gracias Aplausos